Estamos cansados, el pueblo con hambre va a salir, estamos cansados, estamos cansados. Mi nombre es Aulín Marchena, yo vivo en la parroquia La Vega, ahí en el bloque 2 de La Vega, planta baja. En mi casa la allanaron como si yo fuera una delincuente. Los delincuentes son ellos, los policías, los tupamaros, todos ellos son unos delincuentes. ¿Cómo es posible que uno tenga que resguardarse? ¿Hasta cuándo vamos a vivir estas asesoras? ¿Hasta cuándo? Y ya empezamos a salir, es como dice, la parroquia La Vega, todo, la antima, todo el mundo va a salir. Yo no tengo miedo, no tengo miedo de decir mi nombre, porque yo soy maestra. Y una maestra que tiene trabajo, estamos pasando trabajo, señor, hambre, el sueldo no nos alcanza. Los reales se van a comprar pura comida. Queremos mucho apoyo porque ya La Vega se levantó, señores. Nosotros en La Vega queremos hacerlos entender que estamos todos en apoyo. Todos vamos a salir a la calle a apoyar a esos muchachos, a nuestros valientes, porque somos todos. Y me incluyo, nosotros somos valientes, somos los valientes de La Vega. El gobierno ayer negoció con los líderes de la marcha, dejaron pasar una comitiva, hicieron los reclamos y se sentaron en el piso. Y no hubo ni una bomba lacrimogena, ni un peñonazo, ni una molotov. Yo fui dirigente a Tiantil contra Betancur, y yo lo más que me vieron fueron unos planazos. Ahora los matan con vetra. No viene pasando hambre sin medicina, ni medicina para la atención, ni para los cojorados, ni para la hipertensión, para nada. La forma de protestar es decir que no a la constituyente. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy de acuerdo con que cambien la constitución que se hizo en 1999, la cual tiene muchas cosas que nos benefician. Actualmente si cambian la constitución por la que quiere el señor ilegítimo, esto pasaría a ser plenamente una dictadura. Actualmente si cambian la constituyente.